Carmen Alqueide se despoja de su lado más cómico para hablar de la triste pérdida con la que ahora tiene que lidiar, ha fallecido el abuelo de sus hijos y su suegro y está completamente devastada. Esta trágica noticia sorprendía a Carmen Alqueide a kilómetros de su casa. La periodista se encontraba en Jaén cuando su suegro fallecía, dejando a toda la familia completamente rota. La valenciana, que tiene una estrechísima relación con la familia de su marido, está devastada. Este eras tú, comparte en redes sociales. Carmen Alqueide se dirige a su suegro para lanzarle las palabras de admiración más tiernas y bonitas, a ese hombre que, tal y como ella considera fue el mejor abuelo del mundo. Era estar con cualquiera de tus nietos y se te iluminaba la cara, todo era poco para ellos. De las últimas frases que te escuché fue decirnos que darías un año de tu vida por un verano más con ellos. ¡Qué maravilla poder decir tantas cosas buenas de una persona a la que sé que ha querido! En pocos días te nos ha sido, desvela, dando a entender que su fallecimiento ha sido de lo más repentino, de ahí el shock de la noticia. Carmen Alqueide le ha realizado una última promesa a su suegro, que se asegurará cumplir hasta el fin de sus días, te aseguro que no habrá verano que no pasemos recordándote y que mis hijos siempre hablarán con orgullo de su superabuelo. Para ella a modo personal la pérdida también ha sido un auténtico shock, pues estaba muy unida a él. Me siento muy afortunada de haberte tenido como suegro, le dice. Como me reía con tu manera de contar las cosas, como disfrutaba de tu sabiduría, eras un auténtico crack en todo, Eduardo. Descansa en paz y gracias por todo lo que nos has dado, termina diciéndole Carmen Alqueide al padre de su marido, en una de las publicaciones de cuantas ha compartido en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.